Con el objetivo de conmemorar el Día del Medio Ambiente y también crear conciencia del cuido de los océanos, la Municipalidad de Hilo Vasco realizó un evento de concientización en el Parque Central, al que invitaron a niños y niñas de centros educativos para recordarles la responsabilidad de cuidar el planeta. Hemos decidido celebrar, junto a los niños más pequeños de los centros escolares de Parvularia, el Día Mundial del Medio Ambiente. Sabemos que se celebra el 5 de junio, pero como alcaldía quisimos hacerlo un día 8, que también hoy se celebra el Día Internacional de los Océanos, para inculcar en ellos que la responsabilidad de cuidar nuestro planeta es tarea de todos. Para nosotros como alcaldía es muy importante concientizar a la población de que nos ayuden a proteger el medio ambiente. Durante el evento se anunció que para mantener las calles de la ciudad limpias, se colocarán basureros en las principales áreas públicas. Se van a colocar alrededor de 54 basureros en las primeras 5 plazas municipales que tenemos, el Parque de los Desamparados, el Parque Central, la Plaza de las Ceibitas, tenemos el Triángulo del Calvario y la plaza que tenemos a la entrada de nuestro casco urbano, el Hilo Vasco. Llamando a la acción después del acto simbólico, un grupo de jóvenes con mensajes que invitan a recoger la basura, realizaron una campaña de limpieza. Vamos a realizar una campaña de limpieza en la calle que nosotros conocemos como la calle Viejas de Sanzuntepeque y también la calle que va hacia las presas. También se planea realizar campañas de reforestación. Se va a hacer una reforestación en una zona verde de nuestro casco urbano y así también vamos a gestionar unos arbolitos para que sean donados a las juntas de agua de los caseríos y cantones y a centros escolares también. Con esto, la municipalidad hace un llamado tanto a hilovasquenses como turistas a evitar arrojar la basura en las calles para que la depositen en los recipientes correspondientes. Informo para Colosal TV Canal 9, Astrid Gómez.